En el cine se suele mostrar a los arqueólogos como aventureros dispuestos a arriesgar sus vidas y tener grandes aventuras con tal de descubrir tesoros y secretos. Pero en la vida real, la arqueología puede ser más aterradora que eso. Algunos descubrimientos revelan cosas horripilantes de vidas y muertes pasadas. Hola, dementes. Yo soy Mr. Misterio y hoy te mostraré algunos descubrimientos arqueológicos que ponen los pelos de punta. 6. Extraños adornos En agosto de 2021 se vio una escena espeluznante en Transilvania, Rumania, cuando unos investigadores desenterraron varios esqueletos humanos que estaban enterrados con recipientes de cerámica sobre la cabeza o los pies. El cementerio neolítico se remonta a unos 6.000 años atrás y fue encontrado cuando los investigadores trabajaban en una zona histórica antes de que se iniciara una construcción. Los investigadores excavaron una zona de más de 3.000 metros cuadrados y fue entonces cuando descubrieron varias tumbas con esqueletos humanos. Además, cerca de los restos se encontró una gran fosa que se habría utilizado para almacenar alimentos antes de convertirse en un vertedero al que iban a parar los residuos de numerosas casas. También se descubrieron los restos de una antigua civilización celta que vivió allí hace aproximadamente 2.200 años. Los investigadores encontraron pruebas de un cementerio de incineración en el lugar, ya que incineraban a los difuntos y enterraban las urnas. Junto con las urnas, enterraron varias ofrendas como objetos hechos de hierro. Mientras estos individuos incineraban a los fallecidos, los que vivían en la Edad de Piedra los enterraban, y esos fueron los restos encontrados con las vasijas cubriendo la cabeza o los pies. En cuanto a la razón por la que los individuos fueron enterrados con vasijas de cerámica sobre la cabeza o los pies, los investigadores afirmaron que fueron colocadas allí como una ofrenda al más allá. 5. LENGUA DE ORO Unos arqueólogos egipcios hicieron un descubrimiento bastante interesante al desenterrar una momia de 2.000 años de antigüedad con una lengua de oro. El equipo de arqueólogos de Egipto y de la Universidad de Santo Domingo, República Dominicana, realizó el descubrimiento en un antiguo yacimiento llamado Taposiris Magna. Aunque no está claro por qué se colocó la lengua de oro en la boca de la momia, una teoría es que los embalsamadores la pusieron allí para que el individuo fallecido pudiera hablar con su dios en la otra vida. Por ejemplo, si el difunto se encontraba con el dios Osiris, el gobernante del inframundo, la persona tendría que poder hablar para comunicarse con la deidad. Curiosamente, un descubrimiento anterior realizado por los arqueólogos incluía un montón de monedas que tenían la cara y el nombre de Cleopatra 7, lo que indica que los templos se utilizaban mientras ella gobernaba Egipto. Quedan otros interrogantes, como por ejemplo, por qué la lengua era de oro y si tal vez el difunto tenía un impedimento para hablar en vida. Esta momia con lengua de oro no fue el único individuo encontrado en el yacimiento, ya que se desenterraron allí un total de 16 enterramientos que datan de hace aproximadamente 2.000 años. Aunque se desconoce la fecha exacta de su muerte, los arqueólogos han deducido que vivían o bien cuando los Ptolomeos gobernaban el país desde el 304 a.C. hasta el 30 a.C., o bien cuando el imperio romano tomó el poder tras la muerte de Cleopatra 7 en el 30 a.C. Otros objetos recuperados en el yacimiento son numerosas estatuas de las personas que fueron enterradas. De hecho, los tocados e incluso los peinados de las personas aún se podían apreciar en las estatuas porque estaban muy bien conservados. Número 4. Romeo y Julieta La historia real de Romeo y Julieta ha sido descubierta en una antigua tumba situada en Kazajistán. En el interior de la tumba se encontraban los restos de dos adolescentes de 16 o 17 años, y lo más llamativo es que estaban uno frente al otro. Los dos jóvenes amantes parecían estar tan enamorados que querían estar juntos también en sus vidas posteriores. Sus restos datan de hace 4.000 años. La causa de su muerte sigue siendo un misterio por el momento. Lo que sí se sabe es que probablemente pertenecían a familias nobles, basándose en el lugar en el que fueron enterrados, así como en las joyas que se encontraron en la adolescente. Los restos de la joven pareja fueron descubiertos en un antiguo complejo funerario que consta de cinco colinas situadas en un lugar remoto de la región kazaja de Karaganda. En la tumba se encontraron objetos de oro y bronce que incluían dos brazaletes en cada brazo de la adolescente y colgantes solares, así como anillos de oro. Curiosamente, la tumba no se encontraba demasiado lejos de la de una supuesta sacerdotisa. Fue enterrada con siete vasijas, cenizas y un cráneo, mientras que otras tumbas de la zona fueron robadas. Nadie quiso llevarse nada de la tumba de esta sacerdotisa. En 2018, los arqueólogos desenterraron también en Kazajistán alrededor de 3.000 piezas de oro y objetos preciosos que datan de hace 2.800 años. 3. Corazones 400 años después de ser enterrados en urnas de plomo con forma de corazón, se descubrieron cinco corazones humanos embalsamados en un cementerio del noroeste de Francia. Uno de ellos se encontró en la tumba de una viuda llamada Louise de Cuengo, que murió en 1656 y fue enterrada con una caja de plomo que contenía el corazón de su marido. Era común en esa época ser enterrado con el corazón del marido o de la mujer. Era un aspecto muy romántico de los entierros, según los especialistas. Para conocer mejor la salud de esos corazones de 400 años, los científicos limpiaron los órganos y retiraron el material de embalsamiento para poder escanear los corazones mediante resonancia magnética y tomografía computarizada. De esta manera pudieron observar el interior de estos órganos con modernas técnicas de imagen médica, revelando las cámaras, válvulas y arterias de los corazones, algunos de los cuales aún presentaban marcas de enfermedad. Uno de los corazones no mostraba signos de enfermedad, pero otros tres mostraban una acumulación de placa en las arterias coronarias, lo que puede causar una obstrucción del corazón. Número 2. LA MOMIA QUE GRITA En Egipto existe un lugar de enterramiento denominado Tumba DB 320, que tras su excavación se reveló que albergaba los restos de unos 50 miembros de la antigua realeza dinástica egipcia. Entre las decenas de momias recuperadas de la tumba, al menos 10 están clasificadas como restos no identificados. Y una de las más misteriosas es la denominada Hombre Desconocido E, conocido informalmente como El Hombre que Grita. Se trata de una momia con un aspecto especialmente aterrador, con el rostro distorsionado como si gritara de dolor durante sus últimos momentos. Uno de los grandes misterios de esta momia de aspecto peculiar, además del enigma de su identidad, es lo que provocó su espantoso aspecto y su eventual fallecimiento. Cuando fue encontrada llamó la atención que estuviera envuelta en piel de oveja, considerada impura por los antiguos egipcios. También se descubrió que las manos y los pies habían sido atados por alguna razón desconocida. Los primeros análisis mostraron que el hombre había sido embalsamado rápidamente, sin la extracción habitual de su cerebro y órganos internos. El ataúd de cedro parecía haber sido ensanchado para que cupieran los restos, lo que sugiere que la familia tenía alguna razón para enterrarlo rápidamente. Los expertos teorizaron que el hombre desconocido E. pudo haber sido envenenado, enterrado vivo o torturado. Hay una teoría que sugiere que la momia pertenece a Pentaware, uno de los hijos de Ramsés III, que fue obligado a ingerir veneno por haber participado en un complot contra su padre. Otros especialistas proponen que no hay misterio alguno, ya que es normal que las bocas de las momias se abran cuando no están atadas durante el proceso de momificación. 1. Cráneo dentro de cráneo Una señal para los arqueólogos de que el esqueleto que están examinando fue enterrado con la creencia de que la persona era un vampiro es un ladrillo o una piedra colocada en la boca para supuestamente evitar que se levanten de la tumba y morder el cuello de una persona viva. Esta técnica también se utilizaba para evitar supuestamente a los zombies. Otra cosa que suele encontrarse en la boca de los cráneos es una moneda. Pero esto no explica lo que los arqueólogos polacos encontraron en la boca de una niña misteriosamente enterrada sola en una cueva hace unos 300 años. 2. El cráneo de un pájaro ¿Qué extraña práctica podría ser esta? Este entierro fue una gran sorpresa para los arqueólogos, ya que se trataba de una práctica desconocida para ellos. Además, era todo un misterio por qué la niña fue enterrada en una cueva de esta manera y no en un cementerio de un pueblo cercano. Nada explica quién o por qué se colocó un cráneo de pinzón en su boca. Es posible que el misterio no se resuelva nunca, porque el cráneo ha desaparecido. ¿Por qué estaba el cráneo del pájaro en la boca de la niña? ¿Por qué la niña fue enterrada sola en la cueva? ¿Tal vez sufría alguna extraña enfermedad? Tras analizar el esqueleto, los investigadores descubrieron que la niña había muerto entre los 10 y los 12 años de edad. Sus huesos también mostraban signos de detención del crecimiento de años posteriores, posiblemente como resultado de una enfermedad metabólica. No encontraron ninguna evidencia de traumatismo ni ninguna pista sobre cómo murió la niña. No se encontró ningún ajuar funerario, aparte de la cabeza de pájaro colocada en su boca. ¿Cuál de todas estas excavaciones te pareció más aterradora? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Si te gustó este video, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es The Mentist. Te esperamos en otro terrorífico video. Hasta la próxima. The Mentist HD 2 1 BBC BLK BLK BLK